Claudia Soto o Gloria Vascuñán? Esa es la pregunta que se están haciendo todos, porque hay una funcionaria del Ministerio de Culturas que usó un nombre falso para liderar las tomas, entonces cuando a ella le convenía se llamaba Claudia Soto y en otra circunstancia se llamaba Gloria Vascuñán y nada menos que era una funcionaria del Ministerio de Cultura que recibía un sueldo superior a los 2 millones de pesos más todos los arreglíneos. El Ministerio de Cultura, específicamente ese ministerio que está siendo hasta el momento comandado por así decirlo por el señor de Aguirre, Jaime de Aguirre, que fue así bien cacheteado por así los términos prácticos, fue humillado finalmente por Gabriel Boric porque recordemos que Jaime de Aguirre había dicho que Chile no se iba a presentar en la feria del libro de de Frankfurt que rechazaban en el fondo esa invitación y como se generó un tremendo, una ola de nieve donde la gente está diciendo como este tipo que dice que le gusta leer, rechaza algo que es importante para la cultura de un país y a raíz de eso Gabriel Boric le echó la culpa al ministro de Cultura a Jaime de Aguirre y finalmente lo desautorizó y le dijo que lo reconsidere finalmente Boric humilló a Jaime de Aguirre. Bueno, volvamos al tema, nos fuimos. Claudia Soto o Gloria Bascuñán. Esta funcionaria, el foco está metida en el foco de una investigación de la Fiscalía y del Ministerio de Culturas, se encuentra esta funcionaria, Claudia Soto, quien habría estado utilizando la falsa identidad de Gloria Bascuñán para encabezar una toma el 17 de mayo. La funcionaria del Ministerio de Cultura, Claudia Soto, habría estado viviendo una doble vida usando el falso nombre de Gloria Bascuñán para participar como líder de la toma del 17 de mayo en Cerro Navia. ¿Qué les parece? Esta situación es realmente impresentable que una funcionaria del Ministerio de Cultura tenga una doble vida, pero hay personas que tienen doble vida y ustedes saben a qué doble vida me refiero. Pero esta persona tenía dos identidades, de repente se hacía llamar Claudia Soto y en otras oportunidades se hacía llamar Gloria Bascuñán. De repente nos vamos a sorprender, no sé, con Camila Vallejo, con Giorgio Yasko, quizás cuáles van a ser las identidades dobles que tienen. La funcionaria del Ministerio de Cultura, Claudia Soto, habría estado viviendo una doble vida usando el falso nombre de Gloria Bascuñán para participar como líder en la toma del 17 de mayo en Cerro Navia. Así fue reportado, esto lo descubrió, lo sacó a la luz, nada menos que el Canal 13, porque este güey no estaba ahí calladito y las fuerzas policiales, parece que tampoco se habían dado cuenta. El Canal 13 lo dio a conocer en un reportaje indicando que bajo este alias habría estado dictando charlas y firmando actas. No, pero no fue alias, ella decía finalmente que era su nombre. Bueno, va a haber que pedir una aclaración a las fuerzas policiales, se llama Claudia Soto o Gloria Bascuñán, ¿cómo es el tema? Bueno, finalmente, para que le vamos a seguir dando vuelta a este asunto, pero era una pequeña información rara que les quería entregar, estimados amigos. Y esta nada menos que es funcionaria del Ministerio de Cultura y percibía un sueldo que gira en torno a los 2.300.000 pesos. A ver, ahora habría que preguntarse, ¿quién ganaba los 2.300.000 pesos? Gloria Bascuñán o la otra que era la señorita o señora Claudia Soto. O sea, entre Claudia Soto y Gloria Bascuñán, ¿cuánta plata se harían? Porque una se ganaba 2.300.000, 2.500.000 prácticamente, y la otra, ¿cuánto? Es para la risa. Es para la risa. En este país estamos viendo cosas realmente inauditas, queridos amigos. Bueno, también hemos visto como hay funcionarios así de la Cámara de Diputados, que antes se llamaban Emilio y ahora son Emilia. O sea, esta es Claudia y después se llama Gloria. Hay otros que se llamaban Emilios y ahora se llaman Emilia. Es decir, todo está permitido para irse en estos momentos en nuestro país. Qué lamentable toda esta situación, queridos amigos. Nos estamos viendo. ¡Gracias!